Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y el Defensor Nacional del Pueblo le exigió a la guerrilla del ELN que deje en libertad al gerente del SERPA, Leonardo Atalla, y también a Carlos Riaños. El ELN no puede continuar secuestrando más personas en Colombia. El Defensor Nacional del Pueblo le solicitó a la guerrilla del ELN, quien tiene secuestrado al gerente de SERPA, en Arauca, Leonardo Atalla Rodríguez, y al funcionario de una empresa petrolera en Saravena para que los deje en libertad lo más pronto posible. Yo lo que creo es que el ELN, tenemos que seguir trabajando para que el proceso del ELN se dé, pero también le estamos pidiendo al ELN que nos devuelva al señor Atalla, que el papá del señor Atalla, de José Vicente, no tiene por qué estar yendo a negociar con Pablito un secuestro. Y también que nos devuelva al señor Riaños, que es un contratista de Ecopetrol, porque lo que hay ahí es un secuestro extorsivo. No puede haber paz con el ELN si no nos devuelven a los secuestrados, digamos, si se me permite el tema, económicos, que es por plata estos dos que tenemos en Arauca. Para el defensor del pueblo nacional, el ELN debe dejarlos en libertad para continuar con el proceso de paz. Debe ser viable siempre y cuando el ELN nos dé la alegría de volver a sus familias al señor Atalla, al señor Riaños, no más secuestros. Para el funcionario, la guerrilla del ELN debe estar en Colombia y no en Venezuela, quienes vienen reactivando los secuestros en las zonas de frontera. El ELN no debe estar en Venezuela, tiene que estar en Colombia, tiene que estar aquí trabajando para que los colombianos podamos tener paz. No podemos seguir con una guerrilla de más de 50 años que hoy ya está dedicada a dos temas, la minería ilegal y el narcotráfico. Y últimamente ha reactivado los secuestros con el caso de las personas que todas nos las entregaron a nosotros en el Chocó y en Arauca. Y además con esto, vuelvo y reitero, estos dos secuestrados que tiene Arauca, que son secuestros económicos, señor Paulito, por favor devuélvanos a las familias, al seno de sus familias, tanto al señor Atalla como al señor Riaños. Ahora habrá que esperar la voluntad de la guerrilla del ELN para que dejen libertad a estas dos personas secuestradas por esta agrupación ilegal, como lo exige el defensor nacional del pueblo. ¡Gracias!